En el marco del 44 aniversario de la CPDH, Carla Sequeira, miembro de esa organización, afirma que ha habido un gran retroceso en el respeto de los derechos humanos. En el 2018 ha sido más notorio para la población. Lamentablemente a partir del año 2018 a esta fecha es que se ha evidenciado o ha sido más notorio para la población como este retroceso ha minorado la base de los derechos humanos, la base de un estado de derechos y que lamentablemente todavía seguimos con un aumento de represión, un aumento de las amenazas, el asedio, la persecución que se vive todos los días por parte de la Policía Nacional. En el año 2018 solamente recibimos 4.500 denuncias, en el año 2019 recibimos 3.500 y así más o menos ha sido la tendencia de estos últimos años, cuando nosotros históricamente estábamos recibiendo aproximadamente unas 2.000, 2.500 denuncias mensuales, anuales, en las cuales hemos visto exponencialmente el aumento de lo que son las denuncias, pero sobre todo por parte, en contra de la Policía Nacional, donde la población denuncia lo que es el asedio, la parte de la persecución política. También hemos recibido denuncias y un aumento significativo de las denuncias por tortura y también obviamente la parte de los asesinatos. Por su parte el colectivo de derechos humanos también presentó su informe sobre los derechos humanos. Hay personas escarceladas que están siendo asediadas, capturadas por un rato, por horas, las vuelven a liberar. Y destacar que, por ejemplo, en los casos de William Balmaceda, el encarcelado, que junto a Hamilton Manzanares y Roger Espinoza, los tres encarcelados políticos integrantes del GREP, directamente nos han estado compartiendo cómo mantienen una intensa persecución contra ellos, que no lo dejan ni salir de su casa, y cuando salen está esa intensa persecución. De estos encarcelados y de otras personas, el colectivo, además de haber documentado sus testimonios de esa sistemática persecución, les está tramitando medidas cautelares. Noticias 12, Darlin Tellez